Bien dicen que para el amor no existe tiempo, lugar ni espacio para sentirse, y cuando un sentimiento se consolida de la misma manera en el corazón de dos personas, no existe nada que los pueda separar, ni siquiera la muerte. Kat y Julio eran una pareja de novios muy enamorados uno del otro, y eran realmente felices, pero el destino les jugó una mala pasada, les quitó la oportunidad de disfrutar la vida juntos. Los dos jóvenes tuvieron un accidente a bordo de una motocicleta y les arrebató la existencia terrenal. No obstante, los familiares y amigos de los enamorados buscaron la manera de que siguieran con su amor en la vida eterna.